Y muy bien damas y caballeros, continuamos con el Champions Brawl, sean todos muy bienvenidos a otra partida de StarCraft 2 A continuación les traigo una partida entre Clem y Raynor Les voy a dar un pequeño spoiler, damas y caballeros, adelante en unos 20-30 segundos, gente, para que no... Para que no se coman el spoiler, gente, quizá unos 20 segundos no es más que suficiente Pero el spoiler es el siguiente Clem está completamente invicto en este torneo, no ha perdido ni una sola partida Clem se enfrentó a Bion, se enfrentó también a Zest y se enfrentó también a... ¿A quién, a quién, a quién, a quién, a quién? A Trap Y ha ganado todas las partidas que ha jugado en este torneo Ni siquiera Serral está invicto en este torneo y Clem está invicto en este torneo No ha perdido una sola partida, así que ojito con Clem, vamos a caer, ok Claro, favorito para llevarse a esto, el mejor Terran de Europa, gente, uno de los mejores Terran del mundo Y claramente está invicto en este torneo junto en contra de los mejores de los mejores O sea, eso dice muchísimo de Clem Pero bueno, vamos a presentar a otros jugadores porque por acá tenemos nada más y nada menos que a Reynor El cual, la verdad, no le ha ido muy bien en este torneo Alcanzó una victoria, la primera victoria, la verdad Bueno, la primera partida fue en contra de Serral, la cual perdió La segunda partida fue en contra de Bion No, fue en contra de Trap, la cual también perdió La tercera fue en contra de Bion, la cual también perdió, gente No me lo puedo creer No ha ganado ni una partida en todo el torneo A ver, déjenme ver si ustedes vean La primera partida fue Reynor en contra de Serral, ganó Serral Trap en contra de Reynor, ganó Trap y ganó súper rápido Bion en contra de Reynor Y ganó Bion, gente Y ahora Clem en contra de Reynor El invicto en contra del que no ha ganado ni una sola partida No sé si hay alguna palabra para describir eso Así como invicto Para alguien que no ha ganado ninguna Para alguien que la ha perdido No sé si existe alguna palabra para eso en el idioma español Pero Claro, Reynor no ha ganado ni una sola partida en este torneo Le ha ido muy mal a Reynor, gente Wow, le fue muy mal A Reynor Y Reynor A ver Déjenme corroborar un poquito de información, gente Ya Eh, denme un segundo, gente Sorry, sorry, sorry que no estoy gastando esto Pero esta es información muy sensible, damas y cayeros Si efectivamente Reynor es el actual campeón mundial de StarCraft II Ganó Ganó el Katevice Damas y cayeros Ganó el Katevice hace varios meses atrás Efectivamente fue Reynor Quería corroborar Y no ha ganado ni una en este torneo, gente No ha visto ni una en este torneo Wow, impresionante Eso estuvo muy bueno, gente Reynor es el actual campeón mundial Se me había olvidado, gente Reynor Es el actual campeón mundial Wow ¿Qué quieren que les cuente? Eso fue impresionante Y no ha ganado nada Damas y cayeros en este torneo Interesante, ¿eh? Yo creo que ya Si Reynor pierde esta No sigue en el torneo, ¿no es cierto? No, todavía tiene oportunidades Damas y cayeros en este torneo Todavía tiene Creo que una oportunidad más Para asegurarse un puntito Porque realmente Ahora mismo Se tienen que eliminar A dos jugadores Así que tan mal no está, gente Tan mal no está Y Zest tampoco ha ganado Creo que ni una Ahora mismo Veamos Zest cómo está, gente Sorry, sorry Porque me interesa mucho El bracket ahora mismo La primera partida fue Zest En contra de Bion Ganó Bion La segunda partida fue Serral En contra de Zest Ganó Serral La tercera partida fue De Zest En contra de Clem Ayer Y ganó Clem Zest tampoco ha ganado Ninguna, gente No ha ganado Una sola partida Zest Así que está en la misma Situación en la que Reynor Si Reynor pierde esta Su única oportunidad De gente Bueno, va a ser eliminado Junto con Zest Realmente Porque son dos Los que se tienen que ir A semifinales, gente Cuando lleguemos A semifinales Bueno, se viene acción Ahora mismo Sorry que le haya Hablado tanto de esto Pero me interesa mucho Seguir el curso De este torneo, gente De cómo vamos en el bracket Y todo Y cómo le está yendo A los jugadores Así que ojo con eso Que Reynor está en la miseria No me esperaba Que Reynor estuviera en la miseria Realmente no me lo esperaba Bueno, se viene por aquí una Bueno Tumor de talo Por parte del jugador Vamos a ver Qué es lo que están haciendo Tiene tecnología Reynor De momento no tiene tecnología Pero se está preparando Bastante bien Para lo que está proponiendo Clem Que son Estos Banshees con Clock Banshees con Invisible La verdad es que uno Tiende a ver a los jugadores Como bastante débiles Cuando no han ganado nada Pero Reynor es el jugador Más sólido que hay Con ser, gente Es el campeón mundial De StarCraft Es el mismísimo Gente, Reynor Ahora mismo Es el mismísimo Así que no podemos Descartarlo tan rápido Pero lamentablemente No ha ganado una No sé si se relajó mucho Después de ganar La Intellectual Masters A lo mejor así Es mucha plata La que ganó De todas maneras Así que uno tiende a relajarse Obviamente cuando lo hace Bastante bien Porque antes de eso Me imagino yo Que fue mucha la presión Que vivió gente Para poder entrenarse Y poder ganar ese torneo Que sí, no lo siento Pero Es que me llamó mucho la atención Si viene tercera base Ahora mismo por parte Del jugador Clem Ya empecemos a castear esta partida Si viene tercera base Por parte de Clem Mientras cuanto Reynor está tomando Por aquí su cuarta base Está muy bien preparado Reynor Tiene lanzas puras Por todas partes Detección por todas partes Así que no lo van a pillar Por sorpresa Con esta Banshee Con Invisible Tiene una muy buena cantidad De Helios Por aquí el jugador Clem Y vamos a ver si Que tiene armería Que tiene armería en alguna parte Clem Porque con esa armería Podría convertirlos En Helvats Y eso sería un verdadero problema Para las Queens Pero no De momento no tiene armería El jugador Clem Tampoco se viene en construcciones Pero por acá se vienen Las primeras Banshees Está completamente listo Reynor se la sabe Por libro Quizás Reynor No tiene mucha práctica Y de hecho No tiene prácticamente Nada de práctica Valga la redundancia Contra jugadores coreanos Pero Reynor Tiene mucha práctica En contra de jugadores Como Serral y Clem Porque están en la misma Liga Europea Por lo tanto juegan Prácticamente todos los días Pero claro En contra de Trap Y en contra de jugadores Como Bion No sabe jugar El jugador Reynor No tiene la experiencia Porque el estilo De juego de Corea Es bastante distinto Al estilo de juego europeo Uy 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 Está salvado Por parte de Reynor Yo no sé que lo perdía Pero no Parece que no gente Y por acá va a empezar A llevarse una cantidad Medio decente de trabajadores Estamos hablando De dos Banshees con Clo Que sí que tiene que hacer daño Sí o sí Está más o menos Llevan a cuatro trabajadores Por ahí Lo cual no está nada de mal Reynor se está haciendo Cada vez más grande En esta partida Reynor tomando esa cuarta base Se ve bastante sólido Empezar por la composición Porque ahora se viene Una composición con M1-1 de Serling Bailing Y esa composición Es letal En contra de Terran Y todo va a depender De lo que escoja Terran Para poder defenderse Ahora mismo yo veo Que Terran está defendiéndose Con Widowmines Lo cual de por sí Está muy bien Pero me gustan Un poquito más a mí Lo que son los tanques de asedio ¿Por qué? Porque las Widowmines Los jugadores Sergi En general Son bastante buenos Para poder detonarlas Con un solo Serling O hacer split de Serling Para que detonen Con la menos cantidad De ser posible Y eso deshabilita Las Widowmines Las deja inutilizables Por varios segundos Entonces En cambio el tanque de asedio Está constantemente disparando Por eso me gusta un poquito más Pero bueno Vamos a ver lo que pasa a continuación Porque se viene presión Bastante considerable De parte de Clema Acá esta cuarta base De Reynor Son cuántas Cuatro Widowmines Y la verdad es que Hay pura Queen para defender Pero hay mucha Queen Para defender Gente ¿Cuántas Queen hay? Realmente hay nueve Queens Diez Queen con la que acaba de salir Y es mucho para defender Llega un poquito de detección Por aquí hay curaciones Bastante buena gente Detona por ahí Una Queen Pero le vale completamente madres Porque detona en contra de una Queen Y con esto va a lograr Repeler tranquilamente Al jugador Terran El cual mete todo Dentro de sus Mediacs Y se va de ahí Muy buena defensa Por parte de Reynor Pero esto ya lo habíamos visto Gente Lo vimos en contra De Beyond defenderse así Lo vimos bastante solido En la defensa Ahora puede mantenerlo ¿Qué es lo que estamos A punto de descubrir? ¿Lo puede mantener Y transicionar? Esa es la gran La gran pregunta En estos momentos de la partida Está perdiendo por aquí Con estas Banshees con Cloak Creo que no hay rastrero En esta parte Ah está en la parte de atrás Damas y caeros Le pillaron el ángulo Gente Lamentablemente le pillaron el ángulo Si va a tener que trasladar Por aquí a este rastrero Lances por esa otra parte Pero va a perder la Queen Lamentablemente Y de momento Estas Banshees con Cloak Están haciendo un trabajo Fenomenal Molestando Uy 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 Que se muere una Damas y caeros Ahora le fuerza la cancelación De esta base Al jugador Clem Por tanto al jugador Reynor Lo cual es bastante potente Y las Winomays Al final del día Están haciendo un Un buen trabajo Sonhando Esa Winomay Está al frente Uy 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 Ese split la verdad Es que no le salió muy bien Perdió una muy buena cantidad De marines Claro que sí Pero ese split no salió Nada bien para el jugador Reynor Ese split salió muy mal Y ahora mismo Tiene marines Increíblemente bien posicionadas Por la parte de aquí Claro detonan los Bailings Pero por la parte de arriba Los Zelen Están siendo Masacrados también Por estos marines Están 16 trabajadores menos Y encima le van a forzar Nuevamente la cancelación De esta base a Reynor Reynor la está pasando Súper mal Y Clem no los deja Tranquilo Porque viene por aquí Con otro Romba Y de marines Con Winomays Y le va a seguir matando Una muy buena cantidad De trabajadores Que te está guiando muy bien Va a matar lo que pueda matar Por aquí Le fuerza en la cancelación De esta base Finalmente al jugador Reynor Y Reynor la verdad Es que no ve una En esta partida Lamentablemente Reynor No está viendo absolutamente nada A Clem Le saca una cantidad De supply impresionante 159 de supply Y le sigue matando Trabajadores todo el rato La verdad no se ve Mucha esperanza Para Reynor realmente Y si pierde esta Van a ser 4 derrotas Seguidas Para Reynor En este torneo Eso es muchísimo Se vienen Winomays Ahora mismo por parte de Clem Y nuevamente Le van a forzar La cancelación De que Reynor No aprende su lección Y ni siquiera la canceló La perdió Se vienen Bailings Pero están muy mal posicionados Los Bailings Los números la verdad Que están claramente A favor del jugador Clem Tiene demasiado No hay suficiente Bailings Y esta partida Se nos podría acabar En cualquier segundo Damos y caballeros Porque está avanzando A paso firme Por aquí el jugador Clem Reynor no tiene mucha expectativa De defenderse Esas conexiones Fueron muy muy buenas Pero los marinos Sobreviven al final del día A la Winoman Sobreviven al final del día Y por acá tiene otro Romba Y el jugador Clem Para continuar haciendo daño En contra de Reynor Reynor no tiene nada Para defender esta base Puede defenderse solamente De uno de los dos flancos Con mucha 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 suerte Y siguen llegando tropas Por aquí llega incluso Un murciélago infernal El cual puede ser curado Y miran el daño de área Que tiene esa cosa Vamos y caballeros Es impresionante Llegan un par Deliberators por aquí también Por parte de Clem Logran limpiar la parte de abajo Sí Y logran entretenerlo Por la parte de arriba Pero ahora mismo Esta base va a caer Gente La cuarta base va a caer Sí o sí Se vienen Settlings Mueren rápidamente los Settlings Y una transición a Hidraliscos Por acá probablemente Para transicionar a Lurkers Pero creo que ya es demasiado tarde Gente Clem está masacrando a Reynor Reynor No tiene mucha esperanza realmente Creo que Cerral Es la única esperanza Cerca ahora mismo en este torneo Porque Reynor Está claramente siendo eliminado Cuatro derrotas seguidas Es demasiado Sus posibilidades de pasar a semifinal Son prácticamente nulas Damas y caballeros Miren como se demoran los Hidraliscos En eliminar esto gente Y la verdad es que los Hidraliscos No lo hacen bien en contra del Bayoterrán Lograron eliminar al Bayoterrán Ahora mismo Pero miren la diferencia de Supply Son 60 de Supply De diferencia Las Winnemans Continúan conectando Y por acá continúan los Rombay De parte de Clem Esto es una masacre total gente Se lo están bailando bien sabrosongo Al pobre Reynor Le siguen matando por acá Absolutamente todo gente Esto la verdad es una verdadera masacre Gente no Y ahora le van a seguir matando trabajadores Le mataron todos estos marines Gente Que gambo que tienen Tienen el más 2 de ataque Los marines Cabe destacar Uy 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 Eso fue bastante malo para Clem Pero no importa No importa Porque estamos hablando de 170 de Supply En contra de 95 Recordemos que esto es al mejor de uno Así que no hay una siguiente ronda En la que No hay una siguiente partida De esta serie En la cual Reynor Pueda darse el lujo De quizás meter un chis Para obtener alguna victoria rápida No hay Esto es todo gente Esto es al mejor de uno Entonces Reynor Por eso no se está yendo de la partida Pero realmente podría irse En cualquier segundo Porque la verdad Esto no tiene nombre gente Esto simplemente no tiene nombre La destrucción que le está metiendo Clem Ahora mismo a Reynor No tiene ni la más mínima piedad No tiene ni la más mínima Misericordia en contra de él Gente Lo están aplastando Pero quien aplasta Una cucaracha realmente GG dice el jugador Reynor Simplemente se va de la partida Y es victoria para Clem En una de las palizas Más brutales Que he visto en StarCraft 2 La verdad es que esto No me acuerdo La última vez que vi Una paliza tan grande Gente Quizás cuando Trap Le ganó a Reynor Pero eso fue Más que paliza Fue más limpio gente Simplemente hizo un empuje Cuando tenía que hacerlo Y ganó Pero esto fue paliza Tras paliza Tras paliza Tras paliza Tras paliza Fue más brutal De lo que hizo Trap gente Pero bueno Eso ha sido todo por este video Muchas gracias por ver Y nos veremos gente Hasta la próxima Adiós